Hola que tal a todos, bueno pues como pudieron ver en la descripción del video, hoy vamos a checar nuestra pitombola Como pudieron darse cuenta, hace unas semanas pues subí un video acerca de la quemadura que tuvo con su placa Ahorita la venimos a notar, la venimos a checar para ver su mejoría, obviamente pues en el transcurso de estos días la hemos estado atendiendo con esta pomada llamada Vamitol Y ahorita vamos a ver como es que ha estado evolucionando, como es que ha estado mejorando, tenemos evidencias de como estaba y vamos a ver que tanto ha funcionado el tratamiento que le hemos estado dando Bueno vamos a ver que tal, vamos a abrir su topper donde lo tenemos, vamos a encender la lámpara a ver si se ve un poquito mejor Ponerle el flash, creo que si se ve algo mejor Y al parecer nuestra pequeña ha mudado de piel Muy bonita que se ve, por cierto una muda Que ha tenido que Se ve Muy bien Si lo podemos ver ella se ve Su piel se ve muy bonita Pero lo que nos interesa es saber como está su herida Vamos a pesar a nuestra serpiente, ella está pesando 691 gramos Recuerden que Ella pues ha estado dejando, está ahorita sin comer, no come, de hecho no quiere, no recibe el alimento Y pues precisamente porque Pues ha estado sintiéndose mal, se siente enferma, se siente Indelicada Pero vamos a atenderla Nada más que chulada Que chulada de piel, que chulada de serpiente Muy bonita que está Vamos a dejarla En un lugar seguro En lo que Limpiamos Sus cositas Sus tuppers Se ve Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a tomar un guentecito para no tocar su herida. Para no contaminarla. Y vamos a tomar a nuestra serpiente. Vean, o sea, literalmente está prácticamente para cerrarle. Tomamos pomadita. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Y... Y vamos a aplicarlo. Eso, excelente. Y ahora lo que queda es devolverla. Para su encierro. Y pues, ahí está Amy. Amy, entrando en su encierro. Entrando, saliendo. Y pues, vamos a dejarla. Y pues, vamos a dejarla ya tranquila. Y pues, bueno. Y pues, bueno. Como pueden ver, Amy ya está en su encierro. Ya hemos visto que realmente ha habido una mejoría con el tratamiento que le hemos dado. Vamos a continuar viendo el progreso. Vamos a continuar hasta que haya una completa sanidad en esa herida. Y pues, gracias por estarnos viendo. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete. Y si estás suscrito, recuerda encender la campanita de notificaciones para que estés enterado de todos los videos que subimos. Y puedas ver en tiempo lo que es la recuperación de nuestra pequeña Amy. Entonces, nos vemos y hasta la próxima. Suscríbete al canal.